No, yo lo cacho No, no, yo lo cacho Yo lo cacho No, no, yo lo cacho No, no, no Saque tu cámara No, no Que saque su cámara No, no Que te diga Mira, tu bota cucheta Cacho No, no 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 Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya A la fácil A la fácil A la fácil Agarra de la luna Ah Agarra一下 Agarra la mano Agarra la mano Ichi Hablado la mano Echala Esto huevón Ese es un huevon ah No firme, ven, ven No me to la mar a mi O la pey Oh están borrachos Regal, 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 regal Ya regal, lea No, 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 no No, nada No dime si no me to la mar a mi O sea que eres tal Uy se te relaja como pendejo No, no, no Ya pe huevon, ya peo No, no, no No me to la mar a mi Voy a pegarle otro huevo No, no te toques No, no, no te toques Disculpe, disculpe Muchachos, por favor No, 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 no Muchachos Muchachos No, 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 no ¿A mi? No Ocho en el fútbol Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No te mentas un panada Espera, espera Porque por el mar es que yo desluevo la mierda a él y después a tía Ah, yo, 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 yo No, 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 no Yo, 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 yo O porque Solo Marcas, sello, primero Ya, eh Segundo Ya ¿Me estás amenazando con la policía? ¿Me estás amenazando con la policía? ¿Me estás amenazando con la policía? Solo tú como a la policía Bajar el pantalón Bajar el pantalón Vamos a bajar el pantalón Ya vamos a bajar el pantalón O lo prendemos ¿O quieres que te prenda como un mixto? No, espera, si hablamos del mixto Es el mixto Es el mixto Corre, corre